¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mis campeones y campeonas, damos inicio este día con la materia de lenguaje con el tema los trabalenguas. ¿Me acompañan? Iniciamos. Los trabalenguas es un juego de palabras que ayuda a ejercitar la dicción, es decir, la buena pronunciación y la rapidez para hablar. Tenemos por acá algunos ejemplos. Paca se llama la vaca de la flor en la solapa, pero a Paca la vaca de la solapa le duele mucho la pata. El perrito de Rita me irrita. Dile a Rita que cambie el perrito por una perrita. ¿Verdad? Como mencionábamos, ¿verdad? Son juegos de palabras que combinan sonidos parecidos y difíciles de repetir, ¿verdad? Pero es muy importante para mejorar nuestra dicción, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a lo que es la práctica. Tenemos por acá la página 132 y la 133. Muy bien. Dice por acá. Lee el trabalenguas y rodea la ilustración correspondiente. Compadre, cómpreme un coco. No compro coco. Compadre, porque poco coco como. Y si poco coco como, poco coco compro. ¿Verdad? O sea, son... Los trabalenguas son un poco difíciles de repetirlos, pero como les decía, ayuda verdaderamente a la dicción. Tenemos acá lo que es el aplico. Lee en voz alta. Luego rodea todas las palabras que inician con co. Muy bien. Luego que hemos identificado todas las palabras con co, ¿verdad? Que prácticamente es la mayoría, ¿verdad? En cada uno de los trabalenguas. Vamos a ver. Al siguiente ejercicio. Rodea las palabras con R. Dibuja un animal de los que se mencionan. Leemos el primer cuadro. Un ratón reptor risueño hasta la rama derrita la rana. Muy bien. Camarero. Este calamar se comió un camarón. Mejor tráigame un caramelo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a dibujar por acá? ¿Verdad? Aquí se dibuja un animal de los que se mencionan. Podríamos dibujar acá un ratón, ¿verdad? Un ratón o una ranita. Un camarón o un calamar. ¿Verdad? O si quiere dibujarlos todos, pues dibújelos. No hay ningún problema. Muy bien. Vamos a la tercera. Completa los trabalenguas con las palabras del dictado. Acá le voy a dictar. Así es que estemos atentos, por favor. Página 133. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ok. Iniciamos entonces. Cuando, cuando cuentes cuentos, cuenta los cuentos que cuentas. Porque si no cuentas, perderás la cuenta. ¿De cuántos cuentos cuentas? Ok. Muy bien. ¿Verdad? Prácticamente ahí con la Q. ¿Verdad? Todo. Muy bien. Tenemos el siguiente dictado. ¿Verdad? Dice. La perra de parra atacó al perro de parro. Si la perra. De parra. No hubiera atacado al perro. De parro. Parra y parro fueran amigos. Ok. Y tuvimos al segundo dictado. ¿Verdad? Luego, número cuatro dice. Lleguen alta los trabalenguas varias veces. Luego resuelven. ¿Verdad? Lo va a leer varias veces. ¿Verdad? Practíquelo. Practíquelo. Y luego vamos a resolver. Marca del mismo color las palabras que riman. Relaciona con una flecha la imagen que corresponde a cada trabalenguas. ¿Verdad? Es lo que vamos a hacer acá en nuestro trabalenguas. Cinco. Rodea el trabalenguas que más te guste en esta página o la anterior. Aprende lo de memoria. Y dilo frente a tus compañeros y compañeras. ¿Verdad? Esto lo vamos a practicar el día jueves. Se lo aprenden. Van a tener tiempo. ¿Verdad? Para el jueves que tendremos la videoconferencia. Referente a la materia del lenguaje. ¿Verdad? Feliz día, corazones. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su atención.